Ella fue una de las actrices más recortadas del cine mexicano, que fue de Meche Carreño. Mercedes Carreño o Meche Carreño nació en Minatitlán, Veracruz, en México, el 15 de septiembre de 1947. María de las Mercedes Carreño Nava nació en Veracruz. Durante su infancia se traslada a la Ciudad de México y en su adolescencia estudia arte dramático. En la Academia Andrés Soler de la ANDA participa en diversas obras teatrales experimentales, en una de las cuales colabora con Alejandro Jodorowsky. Durante esa época complementa su actividad teatral en el modelaje, y es gracias a esa actividad que la empiezan a conocer masivamente como la chica del monokini, al modelar una de esas prendas. Esto le abre las puertas y debuta profesionalmente con Carlos Ancira en la obra El hombre y su máscara. A finales de la década de los 60, debuta en el cine con pequeños papeles. Se casa con el fotógrafo José Lorenzo Sacani, este se propone lanzarle al estrellato cinematográfico, para lo que crea la productora Uranio Films, con la que produce Damiana y los hombres en 1967. Basada en un argumento escrito por Carreño y dirigida por Julio Bracho, allí Meche Carreño se muestra en toda su plenitud, y se convierte instantáneamente en un símbolo sexual. Bracho la dirigía nuevamente en Andante, en 1969, filmada en diversas ocasiones en Europa, pero sin embargo fue un fracaso comercial. Después del éxito de Damiana y los hombres, Meche Carreño necesitaba reafirmar que no era efímero su éxito, lo que demostró de la mano del director Rogelio González, con quien filma La Sangre Enemiga y La Inocente. En 1973, el prestigioso director Emilio Fernández la elige para su proyecto, La Choca, que inicia con imágenes de Meche en un río, bañándose totalmente desnuda, y que se convierte en uno de sus mayores logros y su mayor escándalo. Inmediatamente después, filma otros proyectos exitosos que también explotaban su atractivo visual, como La Otra Virginidad, y después se casa con Juan Manuel Torres, y nuevamente con Emilio Fernández trabaja en Zona Roja. En 1976, y después del duro golpe que le supuso el fallecimiento de su esposo en un accidente automovilístico, se va a erradicar por un tiempo a París y posteriormente a los Estados Unidos. Solo regresó esporádicamente a la actuación. En 1974 también participó en la telenovela Siempre habrá un mañana, pero su carrera se volvió muy esporádica debido a aquella complicada situación en su vida personal. En el año 2009, estuvo en San Miguel de Allende, Guanajuato, para recibir un homenaje en el Festival Internacional de Cine, Expresión en Corto, y así ha aparecido en varios festivales donde le han hecho homenajes. Es así como luce en la actualidad uno de los símbolos sexuales más importantes que ha tenido el cine mexicano, Meche Carreño. ¿Tú la recuerdas? ¿Qué tal? ¿Tú la recuerdas? Bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal donde hablamos del antes y el después de los famosos. Pero ahora lanzamos un canal con videos sobre las telenovelas, lo que fue de los actores de dicha telenovela. Te va a encantar. Así que terminando este video, te dejo dos videos de aquel nuevo canal. Así te suscribes y me ayudarías muchísimo. Nos vemos mañana.